muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con un karshaar vamos al lío hay que tener cuidado hay que tener cuidado con los controles le diríamos a Toulouse una ciudad de border friendship histórico es el mejor lugar para obtener ganancias la ciudad entera estará abarrotada y distraída no podemos dejar pasar esta oportunidad necesidad antes de pasar nuestra oportunidad la próxima estrategia que te recuerde los valores de la carta jq k a s hombre vendría bien pero no el malo te enseñó una técnica que te permite mantener y desplazar un grupo de cartas no? si! aunque tú has adquirido nuevas asesorías con la que trabajas la técnica en sí tiene algunas carencias vetear con la barraja en la mesa demasiado arriesgado entonces de qué otra manera podemos recolocar la barraja usar lo que yo llamo la cosecha completa la idea es recoger las cartas de la mesa para que hagas favorablemente la parte superior de la barraja visualiza en tu momento cómo saldrán las cartas y el repartidor cuando hacéis sentado a tu derecha es el último y donde queremos las cartas de mayor valor recoger los montones de las cartas en el orden que garantice que sea yo quien gane vale como no a como habría que recoger la vale la ha recogido para allá y han metido las arriba hay que recoger la otra vez vale este es indiferente pero este supuestamente hay que meterlo para acá estaría al revés para mí para mí sería el control y la verdad pero bueno hay muchas más cartas sobre la mesa vale creemos que las mayores cartas las tengan ellos qué hago a una para cada uno vale no tío vale supuestamente ya ganará Buah, es complicado, eh El tema este de no todo es bien, muchachos Será mejor que no salga Intentémoslo de nuevo Buah, parece una tontería Pero es complicadillo, eh Parece una tontería, pero es complicadillo Me da igual el sitio No, tío, es que lo hace mal Lo hace al revés No puedo empezar, ¿no? Vamos a hacerlo rápido Y ya no lo vamos a conseguir Es que es difícil, tío Vale, ¿por dónde empiezo? Vale Perfecto No le termino de coger rollo Porque la repetición No le coger rollo, tío Es que da igual que las cartas Estén giradas, tío Lo estoy haciendo como si las viera de frente Y está mal hecho eso Está mal hecho eso Aunque las cartas estén en el otro lado Y mirando para el otro lado Tengo que elegir el orden No como si yo estuviera mirando de frente, tío Ahora lo he hecho mal otra vez Ahora al revés Es curioso, tío Que es una tontería Es una tontería el truco Pero no... Vale 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 Es que hay que elegir hacia el lado Que quiero que vaya Vamos a ver si aquí Ahora no me confundo Que es principal Es primordial Bueno, voy a hacer una cosa Vale, creo que sí Esta vez sí, hombre Vale, bien hecho Te gustaría pasar al siguiente plan Siguiente parte Y sí, uff Me gusta otra vez Imagina que acaba de recoger Toda la carta de la mesa Piensa en cómo está distribuida Y cómo será la partida Repartirás cada cuarta carta Gracias a ti La mía serán las cartas más altas Pero por supuesto No podemos empezar a repartir todas Primero tenemos que barajar O al menos hacer como que barajamos Permíteme presentarte Antes de la baraja descuidada Echa unas pocas de cartas hacia abajo No te dejes No te dejes atrás Tu grupo de cartas Nuestro motor favorable Es ahora la parte de abajo Las cartas siguen estando colocadas Pero esto de la carta Se acumula en la parte superior En un momento dado Queremos llevar las cartas ordenadas a la parte superior Sin descolocarlas Para ello tenemos que marcar el lugar Donde se encuentra la baraja Una carta sobresaliente Vale Un Ejion de eso Y vamos a tener reserva familiar ¿No? Sí Un Ejion Bien hecho Ahora poned esto de cartas En la parte superior Para que aquí la baraja de verdad Bien Ahora deberíamos ofrecerles la baraja de corte Ya que somos unos jugadores Tan justos y honorables Mira como se me dio Para encontrar la baraja Ejion Luego de ir la carta Del montón superior Vale Perfecto Y ya está repartido Vale Perfecto Vale Vale Ya hemos cogido el rollo Me lo hemos cogido el rollo Me ha gustado trabajar En principio Pero Le hemos cogido ya El truquillo Ahora Hay que mezclar ¿No? Un Ejion Y mezclar Vale Creo que bien Perfecto Vale Nueva técnica La mano descuidada Podemos recoger y descansar Antes de llegar a la ciudad Si quiere Descansar Vale Vamos a lío Vamos a ver si no la lío ¿Vale? Café del Parlamento Toulouse Francia Una hora después Pero ¿Estáis haciendo trampas? Por favor No pongáis en sacada Señor ¿Puedo explicar? Estoy encantadísima de haberos conocido ¿No estáis? La naturaleza está llena de tramposos Y fuleros Pero la mayoría son aficionados Los verdaderos estafadores Son una realeza Y con razón Voltaire Ven aquí a conocer A estos caballeros Cúbreme Ven amigo No me escando demasiado Con palabras de tu juego Estos hombres son estafadores De los profesionales Poderes dice Amas realmente corruptas Fascinantes Monsieur Voltaire Con todo mi respeto discrepo Tan solo revelamos Los nombres A los hombres Sus miedos Justificando las cartas Y al juego De cambio Recibimos honorarios Por asumir de servicio Parece una concepción Bastante elástica De la virtud y moral Deberíamos jugar Para ilustrar Vuestra lógica Oh sí, por favor Vale Vamos a apostar 10, ¿no? En principio Vamos a empezar con 10 Vale Perfecto Y aquí ya me da igual lado La verdad Me nota se está mosqueando ¿sabes? Mientras que yo voy Cortando y tal No da nada No mi nada Soy muy bueno ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor No os reprimáis ¿Cuál para el dinero O solo para el primero Para hacer engañar A la arma oponente? Ni lo uno ni lo otro Cada juego que juego No es más que un grano De arena del castillo Que estoy construyendo El truco es la pieza Del pulio más grande Juego paciente lentamente Hasta que un día Pude engañar al sol Como vos Monsieur Deporter Letra a letra Idea a idea Hasta que el mundo entero cambie Voy a apostar 30 Me voy a hacer que la ligue Y Y la ligue Vamos a ver 1, 2, 3 Es que es un puble Es un juego de puble Bastante Inteligente Un juego de puble Inteligente En el sentido de que Está muy bien hecho El juego Muy bien pensado Tengo que tener cuidado Porque se puede enfadar El efecto Así es el arte Otra ronda El gasto no difiere Desde la vista del teatro Y estáis de suerte Señor mío Porque tenemos planeado Un encor Voy a comer Sus 70 ¿No? Hay que tener cuidado ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué se lo lleva todo? Por cierto ¿Sabes lo que significa En esta ronda Nos quedamos con el parnet? Ah Si llega al final ¿Se quedan con el dinero? Pero se lo van a explicar Nunca Tío Ok He sido tonto El dinero Ahora hay que hacerlo Más rápido Todavía Supuestamente No lo entiendo ¿Eh? ¿Qué pasa? Que si no llegamos Si no lo hacemos rápido Voy a hacerlo Como muy rápido Es como un contrarreloj Todo WTF Que no tengo más dinero Voy a perder Tío 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Voy a ir a hacer prisa Tío Que antes lo he hecho Tranquilo Pero hay que hacerlo Deprisa ¿Vale? Hay que hacerlo Muy deprisa Hasta que no se termine No se gana la ronda Tío Tío Pero Vale Quedan 2 Vale Hay que darse prisa Hay que hacerlo deprisa No hay que pensar tanto Antes yo lo he hecho lento Porque no sabía que requería tiempo Pero Podemos perder Vale De lo que se trata Yo creo que de lo que se trata Básicamente Es que Lo dejemos pelado Y una vez que lo tenemos pelado Una vez que lo dejemos pelado Yo creo que no habrá problema Pero yo os digo Es un juego Como de puzle Pero de contrarreloj Demasiado Gracias caballero Ha sido muy revelador Muy bien Ahora sí Lo hemos ganado Vale En el diario Encontrar un registro De tus aventuras Perfecto Aquí ya sí Hemos ganado Ya no está disponible Podemos seguir Vale Aquí ya hemos estado Y podemos seguir A la mansión Vale Perfecto Lo hemos hecho Bien Lo que pasa Lo dirigimos a la mansión Y la mirada Risa y la dinta De un caballo Ahora bien Nunca debes Burlarte de una dama Especialmente de una rica Ni hace falta decir Que la visitamos Por su fortuna No por su compañía Podremos en práctica Tú lo que inventamos En el cuchillo de tu dama ¿Verdad cómo usaba el trago Para indicar el palo? Vaya un poco más lejos Como mozo A mi servicio Podrá servir De vida a todos Los que estén sentados En la mesa Y debido a mi ampliamente Conocidad Meticulosidad Tanta limpieza No levantará sospechas Puedo jugar de forma agresiva Si conozco el recuento exacto De la mejor baza De mi oponente ¿Vale? Tres Debo ver Simplemente La señal Le paro Sin interrupción ¿Vale? Muéstrame lo que haría En la señal De dos tréboles Pero tío ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja Hacerlo bien? Vamos a ver Perfecto Perfecto Cuatro picas Para el otro lado Perfecto Vale Se ha ido adelante Hay dos y dos Tío Había dos y dos Carta con orejas de perra De alizar una segunda baraja En tu bolsillo Mientras sirve la bebida Llevar a otra sala Encuentra un as Y debole en una esquina Como si tuviese marcado En la página del libro La siguiente vez que tiraría mi vida Coge la segunda baraja Y me instruccione Y todo lo bien Practiquemos una vez Vale, hay que buscar un as Bien hecho Vale, la botella de burdeos Básicamente habrá que aprender Los 28 trucos ¿No? No, a seguir adelante Espalión, Francia Más tarde Ese mismo día Vamos a ver Mi querido Conti Aquí en mi miro de hogar Pequeño y sinvergüenza Ronda es como un colibrí No es suficiente Foro para vos Desafortunadamente Está cerca de vos Me convierte en un imbécil Sin remedio Es un hogar Como un imbécil esta noche Me muero de ganas de verlo Decid hacerle mi lo que queráis Como siempre Dos picas Ah, tío Un segundo más Joder ¿Cómo era la pica? Tío Buah, lo he hecho muy lento Tío Habría que apuntarse En un papelito Los movimientos Porque son Muchos Son muchos movimientos Vale, y ahora hay que utilizar El haz Pero es que tío Se empepina, tío Va Cabreándose más O sospechando más Cuatro Bien jugado Bien jugado, Conte Creo que os ganaría Me de un secreto Las doce botellas de leche, ¿verdad? Soy todo y dos El magrego no le gustaría Que os fuera contando la historia del rey Deberías visitar a mi viejo amigo Arimi, el mosquetero En esta bella, ya sabéis En las doce botellas de leche Es un secreto Jugamos otra vez A ver, voy a perder Disculpe, man Perder Renunciar a vuestra compañía Está indispuesto Solo intoxicado Por el adoma de vuestra belleza Perder viejo Marchados ahora o nunca Es que si llegue a apostar una vez más Hubiera perdido Pero tengo que ganarle sí o sí, ¿no? No, es como si lo hubiera ganado, ¿no? Vale, parece que sigue Supuestamente es como si lo hubiera ganado No lo sé Nos vamos a esta posada Para directirnos, por supuesto No cuantos hay monedas en el juego Es simplemente un truco Usamos en la taberna No nos funcionará ¿Te parecería así en vez de Esta vez te sentarás en la mesa? Estoy listo Ah, veo que ya tienes sed de juego No jugarás para ganar, por supuesto Mira, para ayudarme a mí Al igual que la última vez Necesito que me indiques Todo lo que puedas De las cartas de mi oponente Yo creo que no tenemos Con alguien tan borracho como antes Así que necesitaré Mejor información Tendrás que comunicarme El paro y el valor De la mejor carta de nuestro oponente Eso será lo suficiente Para incriar la balanza La forma que sostiene Tus cartas Y como las juegas Me lo dirá todo Esta señal la llamo Pellizca y suelta Buah, tío Son muchas cosas Vamos a empezar Por los tréboles Saca una carta de tu mano Sosteniendo tres dedos en el aire Buah, chaval Son muchos controles, tío Muy bien Para corazones Sosten la carta Con dos dedos en el aire Ahora tengo que darle Demasiadas veces para abajo Vale Pasamos a comunicar el valor de la carta O revisamos cómo indicar el paro Seguir adelante Vale Para los ases Levanta la carta hasta el punto más alto Antes de dejarla en la mesa Para los reyes Muestra avance hacia delante Y colócalo en el centro de la mesa Para la reina Bájala suavemente Y colócalo sobre la mesa Y hacia tu lado ¿No? La jota, ¿no? Ah, no, la lanza Vale Bien hecho Te gustaría repasar esto de nuevo Y de adelante Ahora es complicado, tío Bueno, difícilmente te vas a poder servir Divino si eres un cliente ¿No crees? No es que me sorprenda Que no sepas Partiré de tal manera Que puedas bajear las cartas Imprime en tu memoria Las cartas de más valor Que se reparta No olvides de qué paro es Y el pringado tiene la suerte Y recibe dos cartas buenas Del mismo valor Pero de paro diferente Cualquiera de las dos cartas valdrá Esta técnica la llamo Manon discreta Es muy complicado, tío Son muchos controles, ¿eh? Son muchos controles a saber Dama Dama de Picas A de diamante A de diamante Vale, ya tenemos cinco Podemos repasarlo de nuevo No Vamos a descansar Ya os digo El problema de este juego Es que tiene muchos controles, tío Al ser muchas manos diferentes Son muchos controles Y es complicado Acordarte de todos los movimientos Estamos con la experiencia pasada En esta posada En un terreno fructífero Para el juego Fíjate en el hombre de rojo Sentado allí Con su mejor regala Vamos a desplomarlo Quédate aquí Hasta que yo me haya sentado Parece más aburrido con la ostra Mi cabrera mía Pero reconozco la cura Perfección para esa dolencia Espero que no seáis médicos Puede que está aburrido Pero no soy un suicida Hola, mi nieto La emoción de una forma Muy dulce Una buena partida de cartas Ese es el remedio Con el que mis ánimos Pueden estar de acuerdo Por favor Toma asiento Vamos a ver Si apostamos mucho Se cabrea Dos J de diamante J de diamante J de diamante J de diamante Perfecto Perfecto Voy a subir un poquito más Pero no mucho más Que si no Se enfada De una manera Cinco de corazones Ocho de corazones Ocho de corazones Rey de tréboles Al de tréboles Vale De nuevo Un impecable de roda Tienes con dos River con los pacientes Conte Solo a través del sufrimiento Nos sentimos vivos Le voy a intentar Desplumar ya 9 de picas 9 de picas 9 de picas Venga, desplemado, este juego ha sido bastante más fácil. Vaya, no puedo hacer una apuesta más en la próxima ronda. Vuestro tratamiento fue caro, pero ha sido bien recibido. Debería decir que en una partida de cartas al día, mantiré al médico en la lejanía. Es mejor que comer fruta. Totalmente de acuerdo, amigo mío. La fruta suele funcionar si se os da bien lanzársela al médico. Gracias, Monsieur. Será buen paciente y seguiré vuestra receta al pie de la letra. Aquí hay otro enemigo, parece, ¿no? Es que no sé cómo funciona esto, tío. Hay otro enemigo ahora aquí, parece. Vamos a verlo. Es que recibí noticias de vuestro querido Vortel. Debemos haberlo impresionado ya que ha hecho una invitación al café. Vale, es un nuevo juego. Luego inventaré una excusa para que te pueda alabar donde nadie te vea. Usando la barjada duplicada, prepararás una mano favorable antes de ocultarla en la palma de la mano. Cuando te reencompones a la mesa, ofrece un taco para cortarlo antes de reanudar la partida. Aprovecho esta oportunidad para colocar la parte superior de la carta que te guardaste. Y eso es la esencia del robo de la barajada gemela. En realidad es muy simple, vamos a intentarlo. Primero practiquemos el momento en el que te paso la otra baraja. De momento en el que puedo tomar una copa. Gracias muchachos, en este momento encontraré una razón para enviarte un 4 de a 0. Y imagina que somos 5 jugadores. Y que yo soy el último en recibir carta. Tira una baza que me favorezca a mi, que deje a mis oponentes con el culo al aire. Esta carta no era muy buena, chaval. Claro que no. Recuerda, yo soy el último en el reparto. ¿Me tocará la primera carta? Yo soy el último en la... ¿Me tocará la primera carta que elijas? Ah, vale, vale, pensaba que teníamos que sumar 5. Pensaba que tenía yo que elegir... Excelente. Ahora, por la carta en mi posición, colocando 4 malas cartas. Vale, por lo que yo, lo que yo hubiera hecho era, tenía más sentido. Ahora oculta el montón de la palma de la mano que te puedas. ¿Vale? Si yo hubiera puesto 4 cartas y la quinta hubiera sido un as, hubiera creído en la mano. Pero bueno, espero que lo hayan entendido todo. Sigue adelante. Ah, si me gusta. Como pueden ver, las técnicas individuales son bastante simples en sí. Pero hay un poco de trucos. Vamos que vamos a pasar a la siguiente ronda, que acabo de terminar de repartir. ¡Guau, tío! ¡Cuántos juegos, tío! ¡Cuántos trucos! Dos cartas iguales. Esto debería haberos equivocado, mi buen señor. Equivocado. Tengo dos cartas iguales en mi propia mano. Muy simple error de impresión, lo juro. ¿Me tomáis por tonto? Soy un tramposo. Es mandés. No, la orca jamás. Vale, te está diciendo que hay que tener cuidado de no poner, por ejemplo, dos ases de corazones, que es en plan, oye... ¿Qué haces, tío? Como ves, añadió un puñado de cartas en una baraja inofensiva hasta que nuestro contincante acaba con dos cartas iguales, lo cual significa que estamos en apuros. No sé por qué sonríes. Mi estrategia tiene sus fallos. No sé muy bien qué sugerir ahora mismo. Debería verte la cara, muchacho. No te habría enseñado esto para decirte después que no funciona. Solo necesitamos jugar con la otra baraja. En Elsa no hay cartas duplicadas. Como saben, en realidad faltan algunas cartas. Podemos intercambiar las dos barajas en el truco del vino de antes. Eso no solo lo nivelará a nuestro problema, sino que además nos brinda la otra oportunidad para colocar las cartas. Y esta vez podemos evitar el problema de las cartas obligadas. Piensa la baraja a partir de la cual vas a crear una pila esta vez. Te faltarán las cartas que usaste para crear una pila favorable con anterioridad. Uff. Voy a hacer otra pila favorable agregando las cartas a la baraja que provenían originalmente. Espero que te acuerdes de las cartas que condiste antes. Por supuesto que no las recuerdas. Sabía que tenías que haberlo, muchachos. Pero ahora en adelante has de recordar las primeras cartas que escondas durante este turno. ¡Guau, chaval! Si te olvidas, siempre puedes escanear la baraja en busca de cartas duplicadas. Ahora es lo bastante premazo. Sea como sea, después de eliminar las dobles, tendrás que apilarlas sobre la baraja que está en la mesa. Y no te olvides de asegurarte de que... ... te toque la carta más alta. Tenemos tiempo para perfeccionarlo todavía. Pero es ese plan guachaval. Esto es dificilísimo, tío. Es un poco complicado, lo sé. Pero tengo mucha fe en las habilidades de muchachos. Te aconsejo que pruebes la estrategia enteras sin mis instrucciones. ¿Qué dices? Buena acción. Entonces ya hora de llenarme la copa. Vale. Ahora vamos a meterle, por ejemplo, Dama de Corazones. Rey de Corazones, perdón. Dama de Picas. Muy complicado, tío. Acordarse de todo. Es muy complicado acordarse de todo, tío. Sé que te dije que no intervendrías. Pero te piensas un desastre, muchachos. ¿Te gusta? Voy a empezar de nuevo. Esto voy a aprender a fracaso, por así decirlo. Vale. Es que tengo que ver la posición. Y la posición es la segunda, tío. Vale. 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 Vale, creo que ahora lo hemos hecho bien, querido muchacho, no solo fracasaste en colocarlas a mi favor, sino que también me olvidaste usar todas las cartas duplicadas, perpillo. Primero te da la segunda baraja de la carta mientras me sigue vino, después te enviaré lejos de la mesa. Usando la baraja duplicada, me prepararon una mano favorable, pero tío, esto lo explican super mal este juego en concreto. Imaginais que son 5, ¿vale? Vale, ahora oculta la baraja para que puedan ocultarla. Excelente, espero que lo hayas entendido todo. Es que no lo he entendido, tío. No lo he entendido. Otra vez va a repetirlo todo, tío. No lo entiendo, no entiendo realmente el sistema, ¿eh? No entiendo lo de las cartas duplicadas, tío. Es lo que no he terminado de entender, pero voy a seguir adelante de todas las formas. Y si perdemos, pues perdemos. Vale, bien hecho. Vale. Vale. Ahora vamos a por la parte difícil, la parte que yo no entiendo. dobles retiradas. que me acuerdo, tío. Yo no lo recuerdo, tío. No, este juego es super difícil, tío. Este juego es super difícil. Voy a saltar. Y si veo que hace falta, pues cogeremos un papelito y apuntamos y ya está, tío. Porque si no, es bastante complicado, ¿eh? Solo memorístico. Amigos, estoy muy contento de ver de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Practico mientras Voltaire martilla la mente de los necios con su última maravilla filosófica. Nuestro último encuentro me ha revelado un mundo nuevo. ¿Sabéis cómo se puede trampear una moneda lanzada al aire? Tienes que poner la moneda ante el índice y el pulgar. Luego le das una rotación rápida a la moneda chasqueando los dedos y a la vez lanza la moneda hacia arriba. Bueno, ya sea, en la teoría la moneda regresará a la mano por el mismo lado que lanzaste. Este truco se llama en moneda constante. Buena suerte en ello. Mi amigo los chanchulleros, ¿qué voy a hacer? Vale, sobre usted. Recibiros vuestra carta. ¿Cómo pediráselos de ayuda? Nuestro anterior encuentro es el primer nacimiento de una sátira sin lugar con el cimismo de Airnith y sus ridículas consecuencias. Tranquilo, no solo es necesario para un experimento pequeño, un experimento objetivo de experimento. Ahí dentro hay tres borbos timitas que esperan a ser degoyadas a manos vuestras. ¿Cómo? Entra, engaña y arruina. Cada uno de ellos solo conoce hasta ahora el contenido de una vida perfectamente acomodada. Ya sea por suerte, por patrimonio o por gran avaricia. Quiero saber qué sucede cuando estas ventajas desaparecen. ¿Qué sacamos nosotros con ellos? Son ricos y verduros. Vamos. A ver si no la leo, tío. Aquí están. Reprendo, general, madame. Permítame que les presentes un adversario esta noche. El pequeño. Le habrá mejor pan. Me lo comeré vivo. Eso es bueno, el rival para mi mente estratégica. Ya os lo digo. Venid unidos a nosotros, camaradas. Y la blanca o la negra. Vamos a jugar una de vuestras sudapartigadas en esta noche, general. Vamos a jugar a las cartas por dinero. Ya lo sabía, por supuesto. Era una manera de hablar. Una cuchufleta mía. Tenemos que apostar dinero. La verdad que no es una práctica muy cristiana que digamos. Reveniendo a todos sabemos que a pesar de vuestro aspecto delgado y el dinero de bolsa por todos vuestros sagrados orificios. Ahora de apostar. Voy a empezar. Chico, se te ve cansado. Voy a tomar un poco de café y a tirar las piernas. Aquí todos somos amigos. No, no... Si esta es me abroca de renaldo. Voy a sentirte. Perfecto. Y yo creo que esto es surrealista, tío. Este tipo de opciones es surrealista y supuestamente son hechos reales. hay tiempo ¿me sientes mejor? por favor, corta la banda para que de general pueda repartir voy a intentar la suerte porque este juego no me gusta mucho un momento, ¿eso significa que he ganado? no, no he ganado, Monsieur, está haciendo salcátelo yo también, ya, ¿a qué te estoy esperando? volve a repartir muchachos, ¿está bien? jovenzuelo, parece que tienes ocheta la vena, por favor vea cuando te sientas mejor mira, esponja, sigue un poco más débil, muchacho a ver quién es, qué postura es el último, cinco ocho cuatro dos la de corazones, por ejemplo doble retirada me la estoy jugando, tío me la estoy jugando porque no entiendo el juego, no y lo entiendo, pero me tengo que acordar y tendría que apuntarlas en un papel o algo, tío porque como salen aleatoriamente no tengo ya la cabeza ahora mismo para estar recordando WTF, ha salido duplicada cielo santo, dos cartas iguales, algo huele a corrupción ah, claro hemos sido estafados detenidos, ¿what? joder, tío, la primera mano que juego ya soy detenido una prisión una hora después, ah, que voy a prisión y todo pues vaya, menudo fiasco tienes que mejorar, tus errores acabarán costándonos la vida has de practicar más tendré que apuntar en un boli buenos días, amigo mío están aquí para sacarnos de un agujero de arte de magia el truco salió caro he pagado vuestra fianza, gracias me conté esa cantidad de dinero que me debes debería de apuntarlo en un papel porque si no, vamos a perder siempre en esta zona vale, aquí no está disponible puedo viajar aquí de nuevo en la mansión voy a bajar a la mansión vale, vamos a ver vale, vale, vale vamos a ver si ya somos capaces de ganarle a la de la mansión no me gusta que se repita toda la conversación completa pero ahora se repite como toda la escena completa vamos a ver si tenemos suerte 4 de picas joder, tío, me he confundido le ha cagado ahí con la botella vale tengo que apostar a su ritmo ahora voy a tener que elegir el ag, ¿no? tío, ya lo he señalado, no tardes tanto 3 de picas vale, ahora supuestamente sí podemos ganarle, ¿no? espero que sí 2 de corazones vale vale, este es el truco final ya me conoce muchachos es perdizioso donde haya con trabajado me queda con suerte serán unas vale, hay que cortarla ahí donde se queda hurra vale, perfecto, esta zona afuera sin proceder a jugar esta noche espero que podamos hacerlo alguna otra vez es que el problema de este juego de este tipo de juego el problema de este tipo de juego es que son muchos controles voy a tener que ir aquí, pero me voy a tener que apuntar me voy a tener que apuntar las cartas, tío voy a prepararlo porque voy a hacerlo como se hace la vida en la escuela una fotito y nos lo quedamos y me lo quedo en mente para intentar reemplazarlas voy a apuntar 10 para empezar chilo, se te ve cansado voy a tomar un poco de café y tirar las piernas vale, primero vamos a llenar el vaso y ahora viene lo complicado vale, soy el último 4, 4, 4 4, 4, 4, 4, daba 9 perfecto, les voy a hacer una foto in extremis así que ahora es muy importante que tengamos eso ahí bien anotado lo bueno es que nos han salido todos los 4 entonces puedo duplicar ahora puedo duplicar ahora las cartas relativamente fáciles porque son todos 4 vale, me da miedo la última tengo que actuar muy rápido ahora hay que cambiarlas, ahora viene lo complicado hay que hacerlo relativamente rápido y es que a ver si la encontramos todos los 4 4 de corazones 4 4 de corazones y dame de pica donde está tío vale, solo he retirado 3 porque con la prisa tampoco me puedo me puedo poner a esperemos que esta sea la última partida si no estoy jodido para otra más no me va a dar joder tío, es que tengo que hacer lo perfecto tío hay que hacer lo perfecto tío hay que hacer lo perfecto, si no te mandan a cuenca así que yo creo que vamos a dejarlo por aquí muere de hambre muere de hambre, what the fuck la dama de los huesos está tan cansada la muerte necesita descansar arriba en el orto del trono el asiento real de la ¿qué haces aquí? ¿por qué no hablas? puedo hablar ¿cómo es posible? yo he ciro la ley de mi propio reino está en el limbo y muerto no exactamente tu vida cuerda de sobre un hilo tu alma está hecha de un material sorprendente es dulce y suave puedo maravizarla a mi gusto no toques mi alma ¿o no? estaré bastante fuera de lugar de mi parte voy a hacer algo mejor que eso escucha no puedo cambiar tu mundo pero puedo construirlo tal como era o trasladarte al momento antes de tu prematura desaparición ¿ves? ya he restituido el dinero que tenía antes de morir obviamente volver a la vida te va a costar algo obviamente ¿cuál es el precio? quiero tu tiempo son las 16.51 esos son números no tiempo no puedo daros tiempo entonces te voy a poner tu alma esperad voy a ir a las cartas jaja sí, vamos a jugar a un juego de la sombra y si ganas no me comeré tu alma sino que te daré otro turno de vida y una victoria para ti es una última tener que despedirse tan pronto no has hecho más que llegar pero conociéndote volverás pronto irá luego subiendo la velocidad irá luego subiendo la velocidad y será más difícil continuar pero está bastante bien pensado tío, eh joder qué bueno tiene una dinámica tiene una dinámica bastante chula tiene una dinámica bastante chula ahora mismo solo puedo jugar aquí pero es complicado porque tengo que hacer tengo que hacer bien la mano voy a intentar un último voy a intentar un último un último truco sin abusar de la apuesta y vamos a intentar de nuevo hacer una foto y vamos a ver si esta vez la podemos hacer un poquito mejor aunque este truco es bastante complicado este truco es bastante complicado vamos a ir apostando lo mínimo y pase lo que pase lo dejamos por aquí hay que tener cuidado a ver 6 10 9 3 y as vale lo veamos apuntado vamos a ver si ahora tenemos más suerte hay que buscarlo por toda la baraja entonces eso requiere que el tiempo sea mucho mayor si ahora es fácil ronda ganada lo que viene ahora complicado es la duplicidad ahora de las cartas voy a subir un pelito solo y a lo complicado tengo que sacar supuestamente esas corazones 6 y 3 corazones 6 y 3 picas 9 y 10 y ahora y está vale ahora creo que sí ahora lo hemos hecho perfecto espero que no haya mucho más mano espero que no haya mucho más mano porque si no estoy en la mierda si hay una mano más probablemente esté perdido la vuelta la cabeza me da vuelta se me para el corazón me cae ateras en sangre a las 3 tan vacíos voy a quitarle toda la pela ya y lo dejo pelado necesitas otro paseo muchacho otra vez ah chaval esta gaveta ha chocado con un ganso y se ha estado sintiendo indispuesto desde entonces oh que inconveniente voy a dar un paseo criatura es lo que me raya ahora ¿ahora va a haber duplicadas? es lo que me raya ahora si ahora hubiera duplicadas pierdo porque no no me la sé el último no ahora no va a hacer falta vale como hay una mano más yo creo que ahora ya no va a haber más manos directamente lo voy a pelar pero si hubiera otra mano perdería porque ahora mismo no he hecho la foto pero yo creo que no va a haber más manos porque lo dejamos sin dinero y al dejarlo sin dinero no podemos volver a jugar lo he perdido todo no no hago trampas no estoy de acuerdo madame yo tampoco he estudiado estos tipos y aunque son peduleles o es fácil no me va a ser desapercibido ¿cómo es posible general? ¿cómo es posible? adiós querido amigo espero que nos volvamos a encontrar nos deberéis nos deberéis una venganza vale perfecto perfecto simplemente había que hacer una fotillón que sea para recordar bien las cartas si hubiera suerte dudo que la suerte juega un papel en vuestro juego pero deberíamos confirmarlo más allá de la duda cuando queráis a ver ¿te importaría dar una moneda a nuestro joven amigo y tu amigo conseguir lanzar la boca arriba tres veces de seguida en ganas? lo haré ¿qué? ¿pero cómo? vale el juego 7 ¿viste la moneda? ¿cuánto hemos de apostar? vamos a apostar 10 por ejemplo ¿no? cruz por ejemplo ¿qué tengo que hacer? qué lástima la suerte parece jugar un papel tan importante de lo previsto en vuestro arte ¿cómo? ¿qué hay que hacer ahí? con la moneda fuego libre vale tenemos dos cosas nuevas abiertas por nada gente vamos a darle por aquí espero que os esté gustando un besillo la verdad que es bastante innovador y tiene cosas bastante chulas aunque los controles son bastante complicados porque tienen demasiados controles pero bueno aquí ya os digo lo vamos a traer entero vamos a traer la historia completa y lo dicho si os está gustando que le diga like y comparte que os suscriba que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.